Hola Patricia, buenas tardes. Buenas tardes también a todos los televidentes. ¿Cómo están? Bueno Marcelo, contanos un poquito. Para nosotros es la segunda semana, pero sabemos que para Buenos Aires y otras provincias es la primera. Hasta el momento, ¿cómo vienen las reservas? ¿Cómo ha sido el movimiento turístico? Mirá, venimos de la semana anterior que tuvimos parte de los visitantes de la ciudad que era público uruguayo, porque estaban en las vacaciones de ellos. La verdad, el nivel de reservas no fue el que se esperaba, bueno, sabiendo un poco la situación en general, la distancia de capitales ya no está, entonces viene menos público. Y a partir de esta semana, bueno, estamos esperando un poquito que mejore el nivel de reservas, pero estamos lejos de lo que uno está esperando. Y en base también a la situación que estamos teniendo, donde se ha parado mucho la actividad desde marzo a esta parte, y estamos necesitando tener buenas semanas para poder levantar todo ese parate que hemos tenido. Se han aumentado mucho todos los costos, entonces la verdad que el sector está pasando por un momento que no es muy grato, y bueno, estamos necesitando que eso se reactive, pero me parece que ya estas vacaciones no va a ser esa la situación. Lo que estamos viendo hoy son niveles de reservas muy bajos, que pueden ser un poco mejores esta semana, pero para la otra semana las expectativas son bajas en serio. Por ahora hay muy flojos niveles de reservas. Marcelo, bueno, y contanos un poquito, bueno, seguramente teniendo en cuenta el año anterior, por supuesto, como decís, este no es muy alentadero, sobre todo en las vacaciones de invierno, bueno, por esto del cambio y demás. Hay gente que por ahí no reserva bien espontáneamente, hay algo de esto o no, sino que son solo aquellas personas que reserva, vienen, y por cuánto tiempo aproximadamente se quedan. Sí, mirá, lo que está pasando mucho es esto que decís vos, de la proximidad hace que el público esté eligiendo a un último momento acercarse a la ciudad. Por ahí, temporadas anteriores se ha llegado hasta a ofrecer un mínimo de tres o cuatro noches, y hoy el turista viene por la noche o dos noches, entonces todo lo que es el sector de hospedaje se está adaptando a esta nueva realidad, donde se define a último momento, y por ahí el porcentaje de reservas es muy bajo, porque la gente no se toma ese tiempo ni lo define de antemano, sino que es más dependiendo por ahí del clima o de cómo llega el fin de semana, es si salen o no, hacen una escapada y visitan la ciudad. Claro. Bueno, Marcelo, también te quería consultar, porque sé que han estado trabajando, por lo menos esto se anuncia, es del Consejo Mixto de Turismo, trabajando por supuesto para generar diferentes eventos que la gente, distintos públicos, se sientan atraídos a la ciudad. Esto, piensan ustedes, ¿tienen esperanza que esto va a reactivar el sector? Ya hay por ahí consultas, sabemos que se vienen eventos muy grandes en octubre, en noviembre. Mirá, lo primero que quiero mencionar es celebrar el evento de este fin de semana, que fue la Feria Internacional del Libro, que se desarrolló con muy buena presencia de público. Así que creemos desde la asociación que esos son los eventos que tenemos que estar traccionando para atraer al público que no visita por ahí habitualmente la ciudad y viene con la excusa de participar en este tipo de eventos. Para lo que viene en el segundo semestre, hemos estado participando en todo lo que tiene que ver con el cerrar el evento como es la Expomoto, que vuelve a la ciudad, Showcar, que también se va a realizar en el mes de noviembre, que son eventos que tienen una convocatoria muy importante de público que esperamos y creemos que va a ser así, va a ser muy importante para el sector en el mes de noviembre. Y en octubre, me estaba olvidando, tenemos Ironman, que es un evento internacional que pone a Gualeguaychú en un nivel muy interesante con las principales ciudades del mundo donde se desarrollan este tipo de actividades. En este caso es una maratón, un triatlón en realidad. Y creemos también que se están esperando más de mil atletas, que eso te compone ya alrededor de 5.000 personas que podrían estar visitando la ciudad ese fin de semana. Bien, entonces hay muchas esperanzas en cuanto, no a esto, a los eventos que van a venir. En cuanto a la promoción, ustedes, hoteleros, hacen promoción, digamos, de forma independiente, también se están plegando a los eventos de turismo. ¿Cómo se van manejando con esto? Mira, hoy estamos trabajando de forma articulada con el Consejo Mixto, vamos definiendo un poco dónde podemos promocionar y qué apoyo podemos brindar desde la parte de los prestadores que componen hoy la Asociación de Hoteleros Biogastronómicos, también actividades afines que tenemos incluidas nosotros. Y lo vamos definiendo en base a las necesidades que va teniendo cada evento o cómo vienen los fines de semana. De hecho, ahora ya estamos pensando a ver qué podemos hacer en agosto como para generar algo un poco más atractivo, para tratar de mantener algo de público en agosto, que ya vemos que va a ser un mes muy complicado también para el sector, porque venimos de las vacaciones de invierno y agosto siempre es un mes difícil.